Mi hola, esto déjeme la oportunidad, yo me acerco un poquito más y hablamos. Yo lo estaba mirando cuando él siguió cortando y acercándose. Cuando de un momento a otro fue que volteé a mirar al vacío y me fui. No sé si perdí la estabilidad, no sé si fue algo que de pronto como me empujó, no sé, no sé qué habrá sido. Pero me fui de una. Hoy le mostraremos a usted imágenes inéditas y tal vez solo vistas por los ojos de las personas que intentan suicidarse. Hoy, usted verá en exclusiva el relato de un hombre que se lanzó al vacío hace tan solo unos días desde la grabación de este video y milagrosamente no murió. Nunca en la historia reciente se había registrado algo parecido. Me refiero a que una persona sobreviviera a la caída de tal altura.